Hola a todos, soy Darwin Coronado, alumno del Centro de Estudios Tajamar, perteneciente al curso de certificación Cisco CCNA Routing and Switching, promoción 2018-2019, y en esta oportunidad os vengo a compartir unos apuntes sobre las diferentes tecnologías de redes WAM. A día de hoy, existen diversas opciones de conexión de acceso WAM que los ISP nos pueden brindar para conectar el bucle local al perímetro empresarial. Estas opciones de acceso WAM varían en términos de tecnología, velocidad y coste. Cada uno tiene ventajas y desventajas diferentes. Como se muestra en la figura, existen dos maneras en que una empresa puede tener acceso WAM. Infraestructura WAM privada. Los proveedores de servicio pueden ofrecer líneas arrendadas punto a punto dedicadas, enlaces de conmutación de circuitos como PSTN o ISDN, y enlaces de conmutación de paquetes como WAM Ethernet, ATM o Fram Relay. Infraestructura de WAM pública. Los proveedores de servicios pueden ofrecer acceso a Internet de banda ancha mediante una línea de suscriptor digital, DSL. Cable y acceso satelital. Los datos se transmiten entre sitios corporativos a través de una infraestructura WAM pública que se debe proteger mediante VPN. Pues bien, empecemos a desarrollar las tecnologías de infraestructura WAM privadas. Línea arrendada. Para este tipo de red, se utiliza un enlace punto a punto, el cual proporcionará una ruta de comunicaciones WAM preestablecida desde las instalaciones del cliente hasta la red del proveedor. El término línea arrendada hace referencia al hecho de que la organización paga una tarifa mensual de arrendamiento a un proveedor de servicios para usar dicha línea. Entre sus principales ventajas podemos mencionar la simplicidad. Esto debido a que los enlaces de comunicación punto a punto requieren conocimientos mínimos de instalación y mantenimiento. La calidad. Ya que pueden ofrecer una alta calidad de servicio, se tiene un ancho de banda adecuado. La capacidad dedicada elimina la latencia o fluctuación entre los terminales. La disponibilidad. Esta conexión proporciona la capacidad dedicada permanente que se necesita para VoIP o para vídeos sobre IP. En contraparte, algunas desventajas que podemos mencionar podemos encontrar el coste, ya que suele ser más costoso cuando se usa para conectar varios sitios a través de distancias más mayores. Su flexibilidad limitada. El tráfico suele ser variable y las líneas arrendadas tienen una capacidad fija, de modo que el ancho de banda de la línea rara vez coincide con la necesidad de manera precisa. Y por último, la demora. Que es un proceso que puede tomar semanas y a veces, inclusive meses, para completar dicho trabajo. Continuando con las tecnologías de infraestructura de OnePrivada, ahora tenemos a Dialab, que resulta ser una conexión que utiliza un modem interno o externo en donde se conecta la línea telefónica. El ordenador llama a un número telefónico que provee el ISP para poder conectarse a Internet. El modem convierte la señal analógica en señal digital para recibir datos y el proceso inverso para enviar datos. Al utilizar la línea telefónica, la calidad de conexión no siempre es buena y está sujeta a la pérdida de datos y limitaciones de todo tipo. Alguna de las ventajas que podemos mencionar es el coste. Visto que Dialab ha sido y seguirá siendo el método más barato en cuanto a conexiones a Internet. Su seguridad. Porque cuando el usuario inicia sesión, lo hace utilizando una conexión de acceso telefónico y por ende obtendrá una nueva dirección IP. La disponibilidad. El usuario podrá acceder a su cuenta siempre que el servicio esté disponible. En cuanto a las desventajas, podemos indicar que una de ellas es la velocidad, puesto que alcanza como máximo los 56 kilobits por segundo. Y la inestabilidad con respecto a la conexión, porque durante la conexión a Internet, como ya hemos mencionado antes, no es posible usar la línea telefónica para hablar. Además, siempre está sujeto a una línea telefónica. La conexión Dialab requiere una línea telefónica permanente para que se puedan marcar y así lograr conectarse a Internet. ISDN. Es un protocolo estándar de red de comunicaciones que contempla tanto las comunicaciones de voz como la de datos, transmitiendo ambas en formato digital y a distintas velocidades. Además, es más rápida y segura que la línea analógica de teléfono. ISDN se emplea en la actualidad en varias empresas como alternativa de respaldo para algunos servicios de datos y soporte para videoconferencias. Entre algunas de las ventajas que podemos mencionar se encuentra la velocidad, porque mientras las tecnologías basadas en líneas telefónicas analógicas se puede llegar a velocidades entre los 45 y 56 kbps, con ISDN se puede alcanzar una velocidad de datos sin comprimir de unos 128 kbps. La conectividad, porque como la línea es digital, es fácil de controlar el ruido y las interferencias producidos al combinar las señales. También podemos mencionar los servicios. Esto gracias a que ISDN ofrece muchos servicios como la transmisión de datos informáticos, facsímil, videoconferencias y opciones de llamadas en espera e identidad de origen. Mientras que algunas de sus ventajas podemos mencionar el coste, debido a que ISDN es un canal de transporte bastante económico de adquirir, pero costoso en su uso. Además, ISDN tiene la enorme desventaja de la agregación de canales. Esto quiere decir que si un canal agregado queda inactivo durante una conferencia, toda la llamada fallará. Fran Relay Se trata de un servicio de transporte que opera en la capa 2 del modelo OSI. Transmite la información estructurada en tramas y es capaz de soportar múltiples protocolos y aplicaciones correspondientes a diversos entornos de comunicaciones de clientes. Con esta conexión, diferentes canales comparten una sola línea de transmisión. Entre algunas de sus ventajas tenemos El coste Ya que puede ser implementado en software y por tanto puede ser mucho más barato. La flexibilidad Fran Relay Es la solución adaptable a las necesidades cambiantes ya que se basa en circuitos virtuales permanentes que es el concepto de red pública de datos equivalente al circuito punto a punto en una red privada. Servicio normalizado Fran Relay Es un servicio normalizado según los estándares y recomendaciones de la UIT-T ANSI y Fran Relay Forum Mientras que alguna de sus desventajas podríamos mencionar a la fiabilidad Fran Relay no se establece con ninguna orden acerca como las tramas deben pasar a través de la red. La única recomendación que Fran Relay es que las tramas deben llegar en el mismo orden en que fueron mandadas. La velocidad Solo ha sido definido para velocidades de hasta 2048 Mbps. La incompatibilidad Fran Relay no soporta aplicaciones sensibles al tiempo al menos de forma estándar. ATM El modo de transferencia asíncrona ATM es una conexión que utiliza la múltipleización por división de tiempo asíncrona para codificar datos en pequeñas celdas de tamaño fijo. ATM se diseñó pensando en las celdas para tener que evitar experimentar retrasos máximos en la cola. Entre algunas de sus ventajas podemos mencionar que debido a su alta velocidad y a la integración a los tipos de tráfico ATM capacitará la creación y la expansión de nuevas aplicaciones como la multimedia. Podemos mencionar también la compatibilidad puesto que ATM puede ser implementado sobre par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Por último la flexibilidad. ATM ha sido diseñado desde el comienzo para ser flexible en distancias geográficas, números de usuarios, acceso y banda ancha. En contraparte algunas de sus ventajas podemos mencionar el coste. Esto debido a que las redes ATM requerirán reemplazar al menos algunos componentes de la red en algún tiempo. Esto será costoso, molesto y consumirá tiempo. Otro punto en contra que tiene ATM es su complejidad. En vista que actualmente ATM no dispone de un protocolo para la capa de adaptación ATM. Por consiguiente, a menos que el presupuesto permita una costosa actualización a Sonnet es mejor alejarse de la idea de implementar ATM para voz. One Ethernet Originalmente Ethernet se desarrolló para que fuera una tecnología de acceso a redes LAN porque la longitud de cable máxima era de un kilómetro. Hoy en día los estándares de Ethernet utilizan cables de fibra óptica logrando con ello una opción de acceso WAN razonable. Los proveedores de servicios ahora ofrecen servicios WAN Ethernet con cableado de fibra óptica. El servicio WAN Ethernet se puede conocer con distintos nombres incluidos Ethernet metropolitana, Ethernet por MPLS y el servicio de LAN privada virtual. Cabe resaltar que las WAN Ethernet ganaron popularidad y ahora se usan comúnmente para reemplazar los tradicionales enlaces de FRAMBRLAY y ATM. Podemos mencionar algunas de sus ventajas como la reducción de gastos y administración. Gracias a que WAN Ethernet proporciona una red de conmutación de capa 2 con un ancho de banda elevado que es capaz de administrar datos, voz y video en la misma infraestructura. Además, tiene una fácil integración con las redes existentes puesto que WAN Ethernet se conecta fácilmente a las LAN Ethernet existentes lo que reduce los costos y tiempo de instalación. Además de ello, la productividad mejorada de la empresa porque WAN Ethernet permite que las empresas aprovechen las aplicaciones IP para mejorar la productividad como las comunicaciones IP alojadas voice sobre IP y transmisión y difusión de video que son difíciles de implementar en las redes Fran Relay. MPLS es una tecnología WAN de alto rendimiento multiprotocolo de proveedor de servicios que dirige los datos desde un router al siguiente. MPLS se basa en etiquetas de rutas cortas en lugar de direcciones de red IP MPLS tiene varias características que la definen es multiprotocolo lo que significa que tiene la capacidad de transportar cualquier contenido incluido tráfico IPv4 IPv6 Ethernet ATM DSL y Fran Relay use etiquetas que le señalan al router qué hacer con un paquete las etiquetas identifican las rutas entre routers y mientras MPLS enruta paquetes IPv4 e IPv6 todo lo demás se conmuta las líneas las líneas arrendadas entregan bits entre sitios Fran Relay y One Ethernet entregan tramas entre los sitios sin embargo MPLS puede entregar cualquier tipo de paquete entre sitios entre su ventaja podemos mencionar que mejora el desempeño de reenvío de paquetes en la red soporta calidad de servicio y clase de servicio integra IP y ATM en la red construye redes interoperables en contraparte algunas de sus desventajas son que se agrega una capa adicional y los routers deben entender MPLS la última tecnología de infraestructura de WAN privada que vamos a ver es Vsat en todas las tecnologías WAN privadas analizadas hasta ahora se usan medios de cobre o de fibra óptica pero ¿qué sucedería si una organización necesitara conectividad en una ubicación remota donde no hubiera proveedores de servicios que ofrecieran un servicio WAN? pues bien Vsat es una solución que crea una WAN privada mediante comunicaciones satelitales una Vsat es una pequeña antena parabólica similar a las que se usan para internet y televisión en el hogar las Vsat crean una WAN privada a la vez que proporcionan conectividad a ubicaciones remotas entre algunas de las ventajas que podemos mencionar se encuentran la facilidad y rapidez para la puesta en operación y la incorporación de nuevos terminales acceso a lugares donde no está disponible otra infraestructura terrestre por razones físicas o económicas y una alta calidad y disponibilidad de los enlaces entre sus desventajas podemos mencionar problemas de privacidad el uso de un satélite geoestacionario como repetidor hace posible que cualquier usuario no autorizado pueda interceptar la información problemas radioeléctricos el punto más crítico de la red está en el satélite toda la red depende de la disponibilidad del satélite si este cae toda la red cae con él como todo sistema basado en satélites es sensible a interferencias provenientes tanto de la tierra como del espacio problemas económicos las inversiones iniciales son elevadas y en algunos países no son claramente competitivas frente a las redes basadas en recursos terrestres a continuación desarrollaremos las tecnologías de infraestructura de WAN públicas DSL es una tecnología de conexión permanente que usa las líneas telefónicas de par trenzado existentes para transportar datos con un ancho de banda elevado y proporcionar servicios IP a los suscriptores un módem DSL convierte una señal de Ethernet del dispositivo de usuario en una señal DSL que se transmite a la oficina central para lograr velocidades de datos rápidas las tecnologías DSL actuales utilizan técnicas sofisticadas de codificación y modulación algunas de sus ventajas son que DSL no depende de una línea telefónica para tener conexión logrando con ello tener acceso simultáneo al teléfono e internet DSL utiliza el cableado telefónico existente por lo que no tiene que pagar por costosas actualizaciones a su sistema telefónico y algunas de sus desventajas son su eficacia depende de la proximidad cuando más lejos esté del proveedor de DSL menos eficiente será el servicio otra desventaja es que al utilizar las líneas telefónicas se puede experimentar una conexión irregular si se utiliza el teléfono cable en áreas urbanas para distribuir las señales de televisión se usa ampliamente el cable coaxial muchos proveedores de televisión por cable ofrecen acceso a la red esto permite un ancho de banda superior al bucle local de telefonía convencional los cable modem proporcionan una conexión permanente y tienen una instalación simple la oficina local de televisión por cable que se denomina cabecera de cable contiene el sistema de computación y las bases de datos que se necesitan para proporcionar acceso a internet el componente más importante ubicado en la cabecera es el sistema de terminación de cable modem CMTS que envía y recibe señales digitales de cable modem en una red de cable y es necesario para proporcionar servicios de internet a los suscriptores alguna desventaja que podemos mencionar de este sistema es la lentitud puesto que como todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda el cable entonces a medida que se unen más usuarios al servicio es posible que el ancho de banda disponible caiga por debajo de la velocidad esperada tecnología inalámbrica para enviar y recibir datos la tecnología inalámbrica usa el espectro de radio sin licencia cualquier persona que tenga un router inalámbrico y tecnología inalámbrica en el dispositivo que utilice puede acceder al espectro sin licencia los modelos de la tecnología inalámbrica de banda ancha son wifi municipal muchas ciudades comenzaron a instalar redes inalámbricas municipales algunas de estas redes proporcionan acceso a internet de alta velocidad de manera gratuita o por un precio sustancialmente inferior al de otros de servicio de banda ancha otros son sólo para uso de administración de la ciudad y permiten que la policía los bomberos y otros empleados municipales realicen ciertos aspectos de su trabajo de manera remota Wimax es una tecnología nueva que acaba de comenzar a usarse Wimax proporciona un servicio de banda ancha de alta velocidad con acceso inalámbrico y proporciona una amplia cobertura como una red de telefonía celular en vez de pequeñas zonas de cobertura sin alámbrica wifi Wimax funciona de manera similar a wifi pero con velocidades más altas a través de distancias mayores y para una mayor cantidad de usuarios usa unas torres Wimax que son similares a las torres de telefonía celular internet satelital generalmente utilizado por usuarios en áreas rurales donde no hay cable ni DSL celular 3G 4G cada vez más el servicio celular es otra tecnología WAM inalámbrica que se usa para conectar usuarios y ubicaciones remotas donde no hay otra tecnología de acceso WAM disponible muchos usuarios con smartphone y tablets PC pueden usar los datos móviles para enviar correos electrónicos navegar la web descargar aplicaciones y mirar vídeos los teléfonos las tablets la PC las computadoras portátiles e incluso algunos routers se pueden comunicar a través de internet mediante la tecnología de datos móviles estos son dos términos de redes celulares comunes en la industria 3G 4G inalámbrico abreviatura para el acceso celular de tercera y cuarta generación estas tecnologías admiten acceso inalámbrico a internet con velocidades que van desde 128kbps hasta 168.4mbps evolución a largo plazo los LTE hace referencia a una tecnología más reciente y más rápida que se considera parte de la tecnología de cuarta generación 4G con velocidades que van desde 50mbps hasta 3900mbps y la última tecnología de infraestructura de OnePublica es la tecnología VPN una VPN es una conexión cifrada entre redes privadas a través de una red pública como internet en vez de usar una conexión dedicada de capa 2 como una línea arrendada una VPN usa conexiones virtuales llamadas túneles VPN que se enrutan a través de internet desde la red privada de la empresa hasta el host del sitio o del empleado remoto existen dos tipos de acceso VPN VPN de sitio a sitio que son aquellas que conectan redes enteras entre sí por ejemplo pueden conectar la red de una sucursal de la red a la oficina de la central de la empresa o VPN de acceso remoto que son aquellas que permiten que los hosts individuales como los empleados a distancia los usuarios móviles y los consumidores de extranet accedan a la red de una empresa de manera segura a través de internet por lo general cada host tiene cargado un software de cliente VPN o usa un cliente basado en web entre algunas de las ventajas de este tipo de tecnología tenemos el coste esto a razón de que las VPN permiten que las organizaciones usen internet global para conectar oficinas remotas y para conectar a usuarios remotos con el sitio corporativo principal la seguridad las VPN proporcionan el nivel máximo de seguridad mediante dos protocolos avanzados de cifrado y autenticación que protegen los datos de acceso no autorizado escalabilidad debido a que las VPN usa una infraestructura de internet entre los ISP y los dispositivos es fácil agregar nuevos usuarios entre sus desventajas tenemos el ancho de banda cuanto más usuarios haya conectados a la VPN menos ancho de banda quedará para los usuarios individuales y minería de datos nunca se sabrá si tu VPN sea de pago o no está vendiendo tus datos aunque sea un simple anunciante para rentabilizar el servicio económicamente para finalizar os detallo algunas consideraciones a tomar en cuenta al momento de elegir una tecnología WAN para ellos nos debemos responder las siguientes preguntas ¿cuál es el propósito de la WAN? la empresa conectará sucursales locales en la misma área urbana conectará sucursales remotas o realizará conexión a una única sucursal ¿cuál es el alcance geográfico? es la WAN local regional o global ¿cuáles son los requisitos de tráfico? ¿cuál es el tipo y volumen de tráfico que se debe admitir? solo datos VoIP video archivos grandes archivo de transmisión esto determina los requisitos de calidad y rendimiento antes de reunir información sobre el ámbito de la WAN también debemos determinar lo siguiente la WAN debe ser infraestructura pública o privada recordemos que una infraestructura privada ofrece la mejor seguridad y la mejor confidencialidad mientras que la infraestructura pública ofrece la mayor flexibilidad y el menor gasto continuo para una WAN privada la conexión debe ser dedicada o de conmutación las transacciones de gran volumen en tiempo real tienen requisitos especiales que podrían inclinar la elección por una línea dedicada si la empresa se conecta a una única sucursal local se podría hacer una línea rendada dedicada para una WAN pública qué tipo de acceso VPN se necesita si el propósito de la WAN es conectar una oficina remota una WPN puede ser la mejor opción y para finalizar cuál es el costo de las opciones de conexiones disponibles se debe analizar el costo de una opción particular que cumpla todos los requisitos bueno eso sería todo espero que os haya sido de alguna utilidad muchísimas gracias por vuestra visita y hasta pronto